Shalom, shalom, bienvenido, le habla Moshe Otero. Quería simplemente compartir mi preocupación de algo que ha estado corriendo por todo el mundo y es algo dirigido al mundo noático o de los noaístas. Los noaístas son personas que son no judíos, pero que quieren servir a Dios con un corazón unánime. Una de las cosas más peligrosas que hay que desde la incepción, siempre los rabinos han enseñado acerca de las siete leyes universales, pero un ímpetu que ha tomado lugar, que muchos de los movimientos que están detrás de estos movimientos noágicos son grupos jacídicos en particular, grupos de Jabán, que están con el fin de tratar de dentro de las enseñanzas de las siete leyes de Noé, tratar de inculcar que su rebe es el Mesías, es el Moshe Rabbeinu y tratar de presentar de una forma sutil la idea que él tiene que ser el Mesías porque todo el mundo lo está aceptando. Algo parecido a lo que pasó en la primera era cristiana, cuando después de que Jesús se desapareció del escenario, los emisarios de Jesús fueron enviados por todo el mundo a predicar, entre comillas, el Evangelio. Y muchos de ellos querían convertirse al judaísmo y como resultado, también los descartaron para que siguieran lo que eran las siete leyes universales, según lo que vas a leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, capítulo 5. Pues la misma cosa está ocurriendo hoy en día, amigos, en el mundo jacídico ortodoxo. Es por eso que yo he estado inculcando a la gente que lo más cercano al cristianismo del primer siglo es el jacidismo, en particular el Jabbar o el Lababich. Es uno de los movimientos que se ha extendido por todo el mundo. Y es mentira cuando te dicen que nosotros no hacemos proselitismo. Es la gran mentira de la historia que muchos de los ortodoxos que han sido indiferentes han tragado. Primeramente, ustedes conocen mi posición. Yo sí creo en el proselitismo, pero dar y decir que ellos no son proselitistas y luego estar inculcando y tratando de divulgar las siete leyes de Noven es de verdad una hipocresía, en pocas palabras. Entonces, ahí es donde vas a mostrar lo que es el motivo o paránday. Lo que realmente lo están motivando a hacer lo que están haciendo. Es para lanzar de que su rebe, ya muerto, es el Mesías y hay que aceptarlo. Amigos, tenemos un nuevo movimiento cristiano. Se llama Schneercianity. Esto no es la Shonjara. Esto se está comprobando cada día más fuerte y más fuerte. Y es el movimiento más que acerca al judaísmo del primer siglo. ¿En el sentido de qué? En el sentido de la cristiandad del primer siglo. Bueno, ten eso en mente cuando se acerca a jabalos de vestidos negros porque se asimera también a los vestidos de los sacerdotes católicos. Shalom, shalom. Shalom, braja. Shalom. 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 Gracias.